¡Gracias por ver el video! Hermanos y hermanos, ¿qué viene? Lo que viene es ahora cómo recuperar la democracia. Yo estoy convencido, hermanos y hermanos, es cuestión de tiempo. Vamos a recuperar la democracia y vamos a volver al gobierno. Vamos a volver al gobierno, no con armas como la derecha, no con balas como los racistas y fascistas. Vamos a volver el 3 de mayo al gobierno con la conciencia del pueblo, con el voto del pueblo, unirado, pacíficamente, democráticamente. Estamos seguros de eso, hermanos y hermanos. No estamos lejos, es cuestión de tiempo. El día 19, domingo, hemos decidido acá elegir nuestro candidato, presidente o vicepresidente. Hermano Luis Arce, Catacora, candidato a vicepresidente. Choquebanca, candidato a vicepresidente. A veces me pregunto, ¿por qué tanto miedo debo? No voy a dejar entrar a Bolivia. No porque quieren la derecha boliviana, por instrucción de la embajada o de Estados Unidos. Voy a seguir haciendo política para derrotar a la derecha de Bolivia. ¡Vamos! 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 Tenemos una fuerza muy importante, y hemos tirado tanta historia. No nos van a derentir, no nos van a derentir, van a triunfar. ¡Vamos! 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 Hemos llegado al gobierno, no por la plata, sino por la patria. ¿Qué se hemos detendido? ¡Vamos! 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 la prensa boliviana o la derecha boliviana o la prensa internacional que me diga cuántos ex ministros están se han enriquecido investigue, cero nadie tantos procesos que tengo no es ningún proceso de corrupción sino de sedición de conspiración, de terrorismo nunca van a decir que estamos o somos corruptos pero solamente quiero decirles hermanos y hermanos, entendí que la política de verdad es una ciencia de servicio en algún momento he pensado por qué yo he llegado a la presidencia sin tener una formación académica para las nuevas generaciones quiero que sepan que tan importantes la verdad y la honestidad para hacer algo en la vida hermanos y hermanos a los ex dirigentes sindicales a mis hermanas y hermanos del trópico y de los chamamas que me enseñaron a luchar luchamos juntos a todos los de Guiroca que me ven a hacer a todos muchas gracias hemos prestado un gran servicio y hemos ganado si bien ahora con golpe como nacimos pasimos a derrotar nos derrotaron vamos a ganar nuevamente el 3 de mayo para seguir con nuestro proceso de cambio y para seguir demostrando que los movimientos sociales sabemos la verdad a nuestra querida Bolivia muchas gracias hermanas y hermanos ¡Alea a Bolivia! ¡Alea a Bolivia! ¡Que viva la estrada publicación de Bolivia! ¡Que viva! ¡Patria muerte! ¡Vencedemos! ¡Patria muerte! ¡Vencedemos! ¡Vencedemos! ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva! ¡Que viva Argentina! ¡Que viva! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!